¿Qué pasa, compitrenos? Hoy estamos con la segunda parte de la búsqueda de ese mejor equipo de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Vamos a seguir reaccionando a vuestros equipos. La primera parte os encantó, o sea, es que habéis apoyado muchísimo, habéis enviado muchísimos equipos, tanto por Discord, que te lo tenéis abajo en la descripción, podéis entrar ahí al servidor, donde estamos todos siempre charlando, como por los comentarios del vídeo. Habéis puesto muchos en los comentarios de vuestros equipos, así que he cogido unos cuantos de cada lado, ¿vale? He cogido de los de Discord unos cuantos y de los de comentarios otros, ¿vale? Así que, bueno, si queréis una tercera parte, compañeros, dejad un super like de compitón, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y también dejadme en los comentarios si queréis vuestros equipos con los que os habéis pasado la historia para ver quién ha hecho el mejor, el mejor equipo. Así que, sin más dilatación, vamos a reaccionar, compañeros. Aquí tenemos el primer equipo, que es de AlexCV, nos trae su hall de la fama número uno con Drapion, Gastrodon, Honskrow, Abomasnow, Infernape y Mismagius. Ojito, este equipazo empezamos fuerte, porque Mismagius, bueno, Mismagius en particular es de mis Pokémon favoritos, es que me flipa, y Drapion lo llevaba yo en mi equipo también, Gastrodon muy bueno, es como que está muy equilibrado este equipo, me gusta mucho, ¿repite algún tipo? Yo creo que no, Fantasma, Siniestro, Volador, Tierra, Agua, lo tiene todo, tiene planta, tiene todo. Me flipa este equipo para empezar, la verdad, del 17 de noviembre, ya hace casi un mes, bueno, más de un mes desde que estáis viendo esto. Por cierto, ahora estoy de vacaciones, ¿vale? Cuando estáis viendo este vídeo, así que he tenido que grabar, pues, contenido, así que si me escribís igual no contesto tan rápido como siempre, pero bueno, intento contestar siempre. A ver, me ha mandado dos equipos este chico, el AlexCV, este es el segundo con el que se pasó en la liga, vale, ha cambiado a Abomasnow por Shaimin. Buenísimo cambio, este hombre aprovechó el glitch de Shaimin, que si no lo has hecho y sigues en la versión 1.1.2, te recomiendo que vayas a verlo, te dejo el vídeo por aquí arriba para que puedas cotillearlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Deathkid nos envía este equipo que, ojito, Honskrow, ¿eh? Honskrow repetido. Buenísimo equipo, ¿eh? A mí Honskrow me flipa. Doble volador en este caso, tiene a Gliscor y a Honsdross. Muy bueno, muy bueno. Tiene a Rose, que es un Gastrodon, también un Pokémon muy repetido, Infernape. Mi objetivo de hoy es no ver tanto a Infernape, ¿vale? Infernape es el starter que elige todo el mundo por defecto. El que no elija a Infernape ya tiene un mini punto conmigo, chicos. A Omasnow también repite Pokémon, Honskrow, A Omasnow, Infernape, Gastrodon. ¿Puede ser que hayan coincidido en cuatro Pokémon estos dos? Increíble. Bueno, Electivire, Pokémonazo, lo tenía yo también, brutal. Y ya está, los he dicho todos, ¿no? Maravilloso. Seguimos. ¡Giga! ¡Coño, Giga! ¡Giga nos trae a Honskrow! ¿Qué está pasando con Honskrow hoy? ¡Todo el mundo trae a Honskrow! Me gusta, me gusta bastante, la verdad. Tiene a... ¡Oh, rápidas! ¡Me flipa! ¡Pachirisu! ¡Qué bueno, Pachirisu! Pokémon eléctrico súper infravalorado que la gente no ha jugado casi en su historia. Y es muy bueno. Bueno, es muy bueno. Quiero decir, que tiene redirección, que tiene un montón de cositas. Y es un Pokémon súper guapo. Empolion, gracias. Alguien que se ha acogido al grandioso King, al rey de los starters. Que no tiene mote o sí. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esa caja verde? ¿Qué coño es esto, chicos? ¿Qué ha pasado aquí? No lo entiendo. Y... ¡Oh! ¡No lo había visto! ¡Chimecho! Repetimos a Chimecho. ¿Pero qué ha pasado aquí, Moguri? Nada, mis 10es. O sea, este equipo... Este equipo es una sacada, Giga. Este equipo es una sacada. Me flipa. Nada estándar. Bastante buen equipo. ¡Buah! Hoy lo voy a tener difícil para elegir el mejor equipo, ¿eh? Pero bastante difícil. Vale, aquí tenemos a Lucho. No puede ser. ¡Es un mono! ¡Monotype a cero! ¿Y ese starter es Shiny? ¿Se ha sacado un Empolion Shiny, Lucho? Lucho... ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué sacada, tú! ¡Monotype a cero! ¡Monotype a cero con Scizor! ¡Lucario! ¡Empolion! ¡Magneson! ¡Que es brutal, Magneson! Bronson y el Stilix, chaval. ¡En 18 horas! ¿Qué dices? ¡Ha volado! Yo tardé como 40... Increíble. Nada, brutal. O sea... ¡Buff! ¡Buff! Con Empolion Shiny, además... ¡Es Shiny, ¿no? Yo creo que sí. Porque el anterior no era así, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, este es como azul oscuro. Y este es como azul clarito. ¡Es Shiny, tío! ¡Qué brutal! ¡Qué sacadón! Increíble. Nada, nada, nada. ¡Buff! Difícil que no gane este, ¿eh? Muy difícil que no gane este. Vale, seguimos. ServalSanz. Bueno, vuelve Bronson. Por fin ya se han acabado los... ¿Cómo se llama? El Hunchcrow. Pero viene... Eh... Hundum. Pokémonazo. Drapion. Gengar, que se ve poco. Porque Gengar es el típico que... Bueno, es como muy típico. Quiero decir, muy típico. Muy de primera generación que todo el mundo lo ha jugado cien veces. Y entonces la gente ya en cuarta pues como que no lo piquea, ¿no? ¡Goldak! ¡Ojo! Pero estos equipos, tío, son súper raros. Torterra. Vale, un aplauso. Otro que no lleva a Infermate. Minipunto. Y... Eh... Y Bronson. Que repetimos Bronson. ¡Buah! Este equipo es curioso, ¿eh? ¿Aprende Fake Out el... El bicho este? Creo que no. Creo que no. Pero buen equipo. Muy buen equipo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Vale. Hasta aquí, chicos, los equipos de imagen, ¿vale? Vamos con los equipos de comentario. Y que tenemos al equipo de Alejandro Coyantes. Muchas gracias por este pedazo de comentario. Me ha dejado a Infermate. Mis Magius. ¡Buah! Me flipa. Mis Magius equipo. Me flipa. Hunch Crow. Gastrodon. Auma Snow Hydra. ¿Es el mismo que el de Alex? ¡Es el mismo! Me lo ha dejado en comentario y en imagen. Bueno, vale. Pues pasamos. Es el mismo que el primero, lamentable. Aquí está. El equipo del Perla de Japoque es... Torterra. Me gusta. Togekiss me flipa. Hundum. Buenísimo. Gallade. Gallade. Que no lo habíamos visto equipo. No lo habíamos visto hasta ahora en ningún equipo. Gengar. Repetimos. Y Floatzel. Buenísimo. Sacadón. Japoque. Me flipa tu equipo. Togekiss. Brutal equipo. Ataque de Pokémon Volador. Hundum. Brutal Pokémon de Fuego. Gallade. ¿Qué voy a decir de Gallade? Es un Pokémon que competitivamente no es la gran cosa. Pero en game es brutal. O sea, así son las cosas. Yo llevaba un lucha psíquico que era el Medicham. Gallade me mola mucho más, la verdad. Mis 10 es. Seguimos con Jeffrey Castillo. Tiene a Inferred otra vez. Inferred. Roserade. Activire. Gardevoir. ¿Lol? Gallade y Gardevoir seguidos. Maravilloso. Starraptor. ¡No! Ojo que no ha salido ni un Luxray ni un Starraptor hoy, eh. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que me quejé en el vídeo de que no quería ver Luxray y Starraptor, eh? Y Garchon. Vale. Buen equipo, buen equipo. Bastante estándar. Este sí que es más estándar. Quitando el Gardevoir, todos los demás son bastante jugados, ¿vale? Así que este equipo está bien, pero podría ser mejor. Podría ser más original. Seguimos. Torterra, Hundur, Manafi, Snorlax, me gusta, Togekiss, buenísimo, y Bronson God, Bronson God, eh. Te lo pone con que es el dios. Es que Bronson es brutal, o sea, brutal. O sea, a mí Bronson me encanta competitivamente y también in-game. Es verdad que a mí no me gusta jugar Pokémon lentos en in-game, pero es que, buah, es más... Es buenísimo, tío. Pero buenísimo. Y Manafi te resta puntos. Snorlax te suma, Manafi te resta. Has jugado Torterra, que está bien. Buen equipo, me gusta. No está mal. No, no le vamos a hacer ascos, hombre. Claro que no. Oye, está un poco pequeño, ¿no? Mucho mejor. Togekiss, Infernape, Milotic, muy bueno. Baileplum. De verdad, Kevin J ha jugado Baileplum con la de tipos planta que hay y nos juega Baileplum. Me gusta, eh. O sea, yo le doy mis 10s absolutos. Gliscor y Electivayer. Me gusta. Gliscor es increíble, tío. Yo tenía que haber jugado a Gliscor. No le he llegado a entrenar y me arrepiento un poco porque Gliscor me encanta. Electivayer muy bueno. Pone Electrive. Entiendo que es Electivayer, ¿no? O sea, se ha colado un poquito aquí nuestro amigo. Seguimos. Garchomp. Gardevoir. Gardevoir otro. Gardevoir y gallade top en este team. Lo voy a poner en la miniatura, tío. Luxray. Machoke. Machoke. Ah, vale, que no la he evolucionado todavía. Bueno, a lo mejor está jugando con la Eviolite. Puede ser. Gyarados e Infernape. Bueno, este equipo está bien doble Intimidate y un poco más estándar, ¿no? Es verdad que Machoke obviamente no es tan estándar y Gardevoir tampoco. Pero bueno, los demás un poquito sí. Gardevoir es, yo qué sé, maravilloso. Así que mis 10s. Otro Gardevoir. Pero qué pasa con Gardevoir todos seguidos, tío. ¡Froslas! Tiene a Chimecho y a Froslas este men. Brutal. Brutal. Luxray, Lucario y Torekis. Cerán. Buen equipo. Buen equipo. Torekis. Muy buen poke. Lucario increíble, qué voy a decir. No hay starter. El primero que abandonó a su starter. Mira qué raro, ¿eh? Mira qué raro que abandonen al starter, pero ahí está. Vale, pues este era el último equipo, chicos. Creo que sí. ¡Puf! Ahora me toca elegir un equipo favorito. Y así que tenga yo en mi mente, chicos, que tenga yo en mi mente que diga, buah, este equipo me ha flipado, diría el Monotype Acero, ¿eh? Pues sí, chavales. Me tengo que quedar con este equipazo, chicos. Me parece increíble al que alguien haya decidido hacer su historia con un Monotype Acero que no es nada habitual y sacarse la tula como se la ha sacado con un Empolion Shiny. Es que si no te doy el título al mejor equipo que hemos visto, es que no se lo doy a nadie. Porque este equipo es brutal. Da, mis 10s, de verdad, mis 10s. En segunda posición yo creo que pondría justamente el primero. Creo que el primero fue bastante top. Este me gustó mucho. Este no, este en tercera posición. En segunda posición voy a poner el del Pachirisu, este. Este para mí va en segunda posición. Muy bueno, giga. Muy, muy buen equipo, de verdad. Este es brutal con el Chimecho, Honskrow, Pachirisu. Este es una sacada también brutal. Y en tercera posición yo creo que pondría este de aquí. Creo que es este, el de Mismagius. A mí Mismagius y Honskrow y Drapion me parecen buenísimos, tío. O sea, de verdad, es que mis 10s. Y ya estaría, compañeros. Hasta aquí el increíble reaccionando de hoy. Espero que os hayan gustado los equipos. Si queréis que vuelva a reaccionar una tercera parte, primero, apoyad con un super like. Y segundo, dejad de vuestro equipo o en los comentarios o en el servidor de Discord, que siempre os invito a entrar. Porque cada vez estamos más ahí charlando de glitches, charlando de directos, charlando de... Bueno, directos. Hago pocos, ¿vale? Pero cuando los hago, pues ahí está. Y hablamos de todo un poco, ¿vale? Y también os ayudo, os doy Pokémon. Entrad al Discord, me cago en San Pitopato. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!